Frances Ondiviela, nacida Francisca Ondiviela Otero el 19 de mayo de 1962 en Las Palmas de Gran Canaria. Es una actriz española mexicana conocida por su participación en diversas producciones de televisión y cine. En 1980, fue coronada Miss España y representó al país en concursos internacionales como Miss Mundo. A lo largo de su carrera, ha interpretado roles destacados en telenovelas como Marimar, Gata Salvaje, Acorralada y Un Refugio para el Amor, entre otras. Además, ha incursionado en películas y programas de televisión tanto en México como en España. Ondiviela es madre de dos hijos, Natalia y Jorge, de padres diferentes.